Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Como estaréis viendo en el título del video, hoy os traigo la reseña de Problematik, el segundo trabajo discografío de Kim Petras, además estrenando este mismo año 2023, igual que Fit the Beat, su debut. Ya llegaremos a Fit the Beat, vosotros habéis elegido primero a Problematik, tendremos la reseña de Fit the Beat aquí también en el canal. Mientras tanto vamos por ronda y esta es la tercera opción de la tercera ronda. Vosotros la habéis elegido así, pues bueno, Fit the Beat está un poco más atrás. Este disco fue publicado el pasado 18 de septiembre de este mismo 2023 de forma sorpresiva para los fans, ya que los fans se estaban quejando de Fit the Beat, de que no era tan bueno, de que no sé qué, que no les estaba gustando tanto. Sí, vosotros sabéis quiénes sois, vosotros sabéis perfectamente, me refiero a Tik que está detrás de esa pantalla, ¿vale? Entonces, y sobre todo a los que decían que Problematik era mejor que Fit the Beat, así que dijo, mira, aquí tenéis y dejadme en paz, prácticamente es lo que ha hecho. Y sinceramente, este no es el Problematik que todos conocemos, porque el Problematik que se filtró, había muchas canciones buenísimas que ya fueron publicadas en Fit the Beat, pero bueno, ya llegaremos a Fit the Beat, vamos a dejar a Fit the Beat tranquilo. Lo que quiero decir es que esto no es lo que la gente se esperaba y demás, en fin, la gente con sus expectativas y sus cosas tóxicas en su cabeza, en fin. Aún así no me parece mal disco del todo, me parece como algo que regalas extras a los fans, pero tampoco como que tuviese mucha intención, fue, toma, callaros, dejadme en paz con el puto Problematik. Dejad de ser problemáticos. Originalmente iba a ser su debut, pero este álbum sufrió muchísimos retrasos, sufrió muchísimas filtraciones, todo esto debido a que fue cancelado. Pero sí es cierto que muchas canciones de los discos originales o de los otros discos que fueron cancelados de Kim Petras, las mejores canciones formaron lo que es su debut, Fit the Beat. Por eso este disco no está tan cohesivo como se filtró. Los discos muchas veces son filtrados por la misma discográfica para ver cómo reaccionan los fans. En este caso es lo que creo que sucedió, lo filtró la misma discográfica y debido a las reacciones negativas de los fans en Twitter, en X, ahora, ¿vale? La discográfica decidió cancelarlo y retirarlo. Mandarle a Kim Petras a hacerlo tres veces, me atrevo a decir que cuatro veces lo mismo. Y diréis, ¿cómo van a retrasar o cancelar un proyecto por los fans? Pues sí, porque si a un fan no le gusta, no lo compra. La discográfica, pues lo que quiere es vender. En cuanto a los sonidos que destacan aquí en el disco, nos encontramos una música muy europea. Seed Dance Pop, Disco, House Francés y sobre todo Tecno Alemán porque Kim Petras es alemana. En productores principales tenemos a Aaron Joseph, Doug Oliver, Alex Chapman y el productor principal de todo esto ha sido Dr. Luke. Problemática, la canción que da título al disco de toda esta era y es todo este revuelo, es un Seed Pop muy elegante que nos introduce a este mundo ridículamente divertido. En el que ella está hablando de ella misma en tercera persona y se está describiendo como una persona problemática o que por lo menos la consideran así. Je t'adore, se decía que iba a ser el segundo single y es una canción que tiene un tono jocoso y muy sexual. Está llena de referencias a Francia y a la cultura francesa, no solamente el título. Un nuevo vocabulario típico del lenguaje francés o de la cultura francesa es para invitar a un chico a hacer cositas a la cama. Básicamente esta canción son instrucciones de cómo no ser sutil con una persona. Que si me la baguette por aquí, que si no sé qué, en fin. All she wants con Paris Hilton nos está contando que ella no quiere amor, ni cariño, ni afecto. Ella quiere lujos, quiere joyas, bolsos caros de marca. Eso sí le llena el corazón. Se está escribiendo como una mujer vanidosa, caprichosa, narcisista y superficial, ¿no? Está jugando mucho con esa imagen. Sobre todo al invitar a Paris Hilton precisamente a esta canción. En Born Again nos está hablando del enamoramiento como si fuera algo nuevo en su vida y nunca antes lo hubiera sentido, se hubiese enamorado de nadie. Algo que le ha hecho sentir que ha nacido de nuevo. En Something About You es una canción en la que nos está hablando de estar pillada por un chico a la vez que está haciendo muchas referencias sexuales con un vocabulario un poco espacial. Treat Me Like A Who me parece que es un descarte del EP de Slav que fue publicado en 2020 y que yo lo voy a reseñar aquí en el canal. Que ya, ya os contaré porque, bueno. A mí no me gustó mucho que digamos tanto ni sonora como líricamente. Básicamente nos está hablando aquí de que tiene a un chico que la trata como ella quiere y como le gusta y como se merece, como una. Que la mimen con lujos y con riquezas, no con cariño y con caricias. En Confession nos está contando que ella no tiene interés en las cosas materiales, no tiene afecto en las cosas materiales, sino en el cariño que le demuestran regalándole cosas materiales. Ese es el hecho de que le regalen cosas materiales, o sea... Y pero es una canción que tiene un doble lenguaje. Por una parte le está proponiendo a una persona que si quiere dar el siguiente paso a una relación o el siguiente paso a una relación, hacerlo formal. Pero por otra parte está hablando pues tiene un vocabulario muy sexual porque está proponiendo de que si se lo quiere llegar más adentro, ¿no? Ya sabéis por dónde voy. Sí. Dirty Things tiene una gradación sexual un poco elevada, pero a la vez me parece elegante. Está comentando todas las cosas sucias que le haría a ese chico que le gusta. Lo susurra al oído. Tiene un sonido envolvente a la canción que te ayuda bastante a coger y decirle y ponerle la canción en el oído con un altavoz. ¿Para qué hablamos? En Love Ya Live Just expresando la frustración que siente por un chico, ya que a este le dificulta creerlo. Y lo que él está haciendo es facilitarle a ella que ella lo deje. Chicos, hasta aquí le hacen todas las canciones de Problematic. El segundo trabajo discográfico de Kim Petras. Que a mí sinceramente me ha gustado, tampoco es que me haya matado sinceramente el álbum. Lo veo como un regalo, está bien, le escucha, se me hace amena, no sé, me lo pongo de fondo y tal, porque muchas canciones me suenan iguales entre sí. Y luego hay otras que tampoco me gustan tanto. Sí, es cierto que se me parece muy repetitivo en el tema de... a veces sonoro, muchas canciones me parecen la misma, pero la letra de la canción me parece que está hablando de lo mismo constantemente. Por eso es algo que me pondría una vez y agradezco que solamente tenga 10 canciones, ya que es un concepto muy pequeño y muy similar entre sí. En resumen, tampoco creo que tenga algo muy relevante entre sí y el disco. Mis canciones favoritas son... Vamos a elegir la mitad porque son mis favoritas y tal, pero bueno. Dejadme vosotros en la caja de comentarios qué os parece, qué pensáis, vuestras canciones favoritas y demás y estar atentos a la reseña de Fit the Beast que es la próxima que se viene y luego ya haré la de Slav, LP de Slav, Slav Pop, sí, así se llamó. Bueno, ya sabéis, dadle likes a este vídeo y compartidlo con más fans de aquí en Impretas para que llegue más a ello y sobre todo suscribiros al canal, porque así me apoyáis muchísimo, sinceramente. Yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.